Para que tengas el dato, científicos de la Universidad de Vermont han creado los primeros genobots vivos capaces de curarse a sí mismos, haciendo uso de células madre de ranas, midiendo menos de un milímetro de ancho y contando con capacidad para trabajar en grupo. Les llamaron genobots en honor a la rana africana con garras que se llama genopus laevis, en cuyas células madre se basaron para dar forma a esta estructura orgánica que puede movilizarse y sobrevivir durante semanas sin alimento. Indican que estas son formas de vida completamente nuevas, logradas con células madre vivas de embriones de rana, a las que dejaron incubar siendo remodeladas estas células en formas corporales diseñadas por una supercomputadora. Se hizo uso de células de piel para formar estructuras y otras de músculo cardíaco pulsante para brindar movimiento, es decir, sistemas simpáticos y parasimpáticos, dando con esto a los genobots capacidad de autocuración para seguir en movimiento y actuar en donde el ser humano no puede. Este principio de la nanotecnología podría ser el final de las cirugías, porque el momento en que estas células modificadas entren como tejido a suturar ciertas áreas puestas por el hombre, traerán como consecuencia la cura sin que haya la necesidad de hacer una acción más invasiva para que tengas el dato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!